ser bien claro, yo soy muy creyente, si tuviéramos autoridades que estén cerca de Dios, desde ministros, presidentes, políticos y todo, no habría tanto ladrón, no habría tanto ratero, no habría tanto abusivo, no habría tanto corrupto, así de sencillo señora presidenta, necesitamos autoridades que estén cerca de Dios, el que esté cerca de Dios no llegará a ser como Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres, pero por lo menos tenemos el temor de mentir, de engañar, de burlarlo como hizo el señor Kuczynski respecto a su compromiso de campaña de mentir y engañar con las pensiones, y después, y que dije, claro, es un presidente fraudulento y legítimo porque recurrió al engaño, a la burla con un compromiso de campaña para ganar votos, entonces, no habrá señora presidenta como le dirá más discriminación respecto a los, a estos seres humanos que los amamos y los queremos, LGTB, homosexuales, todo, si los queremos y los amamos, y yo tengo adelante al señor de Belaunde y atrás lo tengo a Carlos Bruce, ya usted sabrá mi situación complicada, pero no es ninguna más ninguna situación complicada, porque les aseguro que yo los quiero, los amo, pero ahí cito nada más, ya, más que otros congresistas, y no me vengan a decir homofóbico, porque de verdad le tengo el aprecio y afecto particularmente al que está delante mío, y yo estoy atrás, entonces, en ese sentido, no habrá mayor discriminación con nosotros de la gente andina, no le vemos la discriminación en los puestos de trabajo al cholo barato, como se dice despectivamente, por su necesidad de trabajo, ¿cuál es más importante? Ese grupo del LGTB que también merece el respeto, nuestras consideraciones, o los grupos del Perú profundo de nuestras comunidades nativas y andinas, claro que ellos merecen más, que son los verdaderos dueños ancestrales de todos nuestros yacimientos mineros. En ese sentido, señora presidenta, de verdad, de verdad, yo no sé por qué seguimos perdiendo el tiempo acá, ya dos años, con el mismo tema, y voy a regresar al principio, es porque cunde la mentira, el engaño, la burla, ese doble discurso, que se dice una cosa y se actúa de otra manera, no somos coherentes en nuestro discurso. Señora presidenta, para terminar, habló nuestro congresista Edgar Ochoa, matemáticas y ¿qué más era? ¿Cómo? Comprensión de lectura. Más que matemáticas y comprensión de lectura, yo diría, ¿y dónde está la educación cívica? ¿No interesa? Ah, no le interesa a él, efectivamente. Señor presidente, yo no lo he dicho, lo está diciendo él, ya. Claro, claro. ¿Qué se enseña en la educación cívica? Los valores éticos y morales, los valores cívicos patrióticos, venido a menos. Le preguntan a un estudiante, ¿quién fue Bolognesi, quién fue Andrés Avelino Cáceres, que lucharon por la independencia? Qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos de carestía de lo que es la honestidad, de lo que es el honor, de lo que es el valor, de lo que es el coraje y tantos? ¿Y sabe qué? Le recomiendo a usted, señora presidenta, a través de su persona, no le dé las definiciones de lo que es coraje, de lo que es honor y todo eso, hágale una escenificación, con eso aprenden más, es signifíquele las palabras de Bolognesi dos días antes de la plaza de Arica que le dijo, tengo deberes sagrados que cumplir y tú como estudiante también tienes que cumplir tus deberes. Y ahora tengo hasta resistencia dentro de mi grupo, que por qué los, para sacar un proyecto de ley, los de 17 años, menores de edad, ¿qué hacen en la calle más allá de las 10 de la noche? Se oponen algunos congresistas, dicen, va contra la constitución en libre tránsito, yo padre de familia, 12 años, te quedas en la casa y no sales a la calle, ¿qué me va a denunciar a mí de abuso de autoridad porque quiere ir a reunirse con su pandilla? Debemos sacar una ley y démoslo a apoyar con usted, señor ministro y señora presidente, que nadie de los 17 años más allá de las 10 de la noche no puede salir a la calle, que no salga a la calle, ¿qué hace alguien de los 17 años en la calle? ¿Qué cosa está, con su troncho? Perdón, estoy utilizando un término de Kuczynski, no es el mío. ¿Qué está, con su trago o está en un acto delictivo? Cuidemos a nuestros jóvenes, saquemos leyes en las cuales verdaderamente hay que crearle las condiciones para que sean como nosotros, ¿no congresito Ochoa? De verdad, ¿nos han dado palo? Sí que nos han dado palo, ahora le tocan, le jala la patilla, pucha pobre, profesor, le enjuician, ¿cuánto tenemos que regresar? Y no me digan a mí ahora de violento, porque en la Biblia también dice, métele palo de vez en cuando y cría a tus hijos con un poco de frío y un poco de hambre para que sepan valorar lo que significa ganarse un centavo o un mordisco de pan. Entonces, señor presidente, en la misma línea de nuestro congresista, Edgar Ochoa, ¿sabe qué? Bueno, quiero acollerarme a tu posición también, decía. Entonces, ¿sabe qué? Y me hace acordar cuando vino el gabinete acá y hablaban de un ministro de Economía, de un premier que decían que era una luminaria, maestrías, doctorados en Oxford, Harvard. ¿Qué me importa a mí tener un ministro con tantos diplomas debajo del brazo? Si no tiene lo principal, ¿qué son los valores éticos y morales? Si no tiene alto sentido de sensibilidad humana por los más necesitados un ministro. Y de verdad, por último, señora presidenta, debemos racionalizar, optimizar y priorizar el presupuesto si no alcanza para todos. Si yo tengo cuatro manzanas, siempre doy el ejemplo, y tengo que repartir entre los niños pobres, yo no le puedo dar dos manzanas al niño pobre y dos manzanas al niño rico. Eso será igualdad, pero no es inequidad, es inequidad. Equidad será darle tres manzanas al niño pobre y una manzana al niño rico. Esa es la forma como se goberna. Y cuando he conversado con muchos presidentes, inclusive de los últimos, me dicen, ¡ay, qué complicado es gobernar! Usted no sabe que me piden esto y lo otro. No se complica gobernar cuando no se recurre a motivaciones personales ni a intereses del compadrazgo de partido político ni partido económico, señora presidenta. Así que, gracias. Si yo termino, señora presidenta, siempre con mi consejo, le voy a dar mi libro, El silencio de los héroes, para que sufra un poco más de insomnio, señor ministro. Una interrupción me está pidiendo y yo ya termino de ahí, señor presidente. Gracias, congresista Don Aire. Tiene la interrupción del congresista Julio Rosas. Gracias.